Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como crear un álbum compartido en google fotos para que pueda compartir tus mejores momentos de manera fácil y segura Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Compartir fotos con amigos y familiares es una de las mejores maneras de revivir momentos especiales y mantenernos conectados sin importar la distancia Google fotos ofrece una herramienta práctica y poderosa para hacer esto a través de álbumes compartidos Con un álbum compartido puedes recopilar y organizar tus fotos y videos en un solo lugar permitiendo así que otros contribuyan con sus propias imágenes y disfruten también de los recuerdos juntos Ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de manera fácil y efectiva Muy bien, lo que vamos a hacer es bastante sencillo Nos vamos a dirigir a nuestra aplicación de google fotos primeramente Y una vez que estemos allí en google fotos vamos a observar aquí Las fotos que tenemos, los videos entre otras cosas más aquí en google como tal Para poder crear nuestro álbum compartido Simplemente en la parte de arriba, en la parte superior vamos a encontrar una cruz Que se muestra allí como es la opción de crear En este caso tenemos la opción de crear álbum, collage, video de recuerdo, fotos cinemáticas, animación Entre otras opciones más En este caso le vamos a dar a donde dice crear álbum Y aquí vamos a poder colocar un título a nuestro álbum Vamos a colocar una descripción Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es darle la opción de abajo que dice seleccionar fotos Y en este caso vamos a poder seleccionar nuestras fotos desde aquí, desde google fotos Para eso vamos a buscar por ejemplo esta persona Es mucho más fácil aquí Y aquí podemos buscar todas las fotos que queremos compartir con esa persona Por ejemplo aquí hacemos aquí, muy bien Podemos compartir, vamos a buscar más hacia abajo Muy bien también está esta, esta Muy bien dejemos la talliga, agreguemos esas 10 fotos Le damos ahí ahora en agregar Como pueden observar dice que ya se agregaron las fotos Como tal ahí está Simplemente para poderlas compartir Le damos aquí en el chulito, muy bien Y ahora vamos a darle a donde dice la opción de compartir En este caso ya podemos compartirlo como tal En diferentes plataformas o algunas redes sociales Por ejemplo vamos a compartirlas por whatsapp Dice crear vínculo para poder compartir Vamos a crear el vínculo Como pueden observar dice que ya se está creando el vínculo Y ahora simplemente lo que haremos es mandárselo a la persona con el cual queremos compartirla La buscamos aquí y la vamos a enviar Como pueden observar ahí ya se está creando el enlace Y ahí ya se compartió como tal el álbum de forma excelente En resumen Crear un álbum compartido en Google Fotos Es una excelente manera de reunir y compartir recuerdos con amigos y familiares Con unos simples pasos Puedes organizar tus fotos y videos en un álbum al que otros pueden contribuir Lo que facilita compartir experiencias y momentos especiales Ya sea para una reunión familiar Un viaje de amigos o cualquier otro evento significativo Google Fotos te brinda las herramientas necesarias Para mantener todos estos recuerdos en un solo lugar accesible para todos No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós